Esta elección es muy importante. Tenemos que participar. Si recibiste notificación, tú puedes ser funcionario de casilla. ¡Qué gran responsabilidad! Todos debemos ayudar. Asiste a los cursos de capacitación. Escoge la hora y el día que quieras entre el 21 de marzo y el 30 de abril. El curso nomás dura dos horas. Hay que entrarle. Con tu participación todo queda entre ciudadanos. La elección es tuya. Instituto Federal Electoral. IFE. Instituto Federal Electoral. IFE.